A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Nim, Ra. Esos son los signos del libro. Lo que te ha descendido desde tu señor es la verdad. Sin embargo, la mayoría de los hombres no creen. Alá es quien elevó los cielos, sin soporte que pudierais ver, y luego se asentó en el trono. Y sometió al sol y a la luna, que discurren hasta un plazo fijado. Dispone el mandato. Aclara con precisión los signos, alellas, para que así podáis tener certeza del encuentro con vuestro señor. Y él es quien ha extendido la tierra, y ha puesto en ella cordilleras y ríos. Y de cada fruto, ha hecho su par. La noche cubre al día, y ciertamente, en eso hay signos para gente que reflexiona. Y en la tierra, hay terrenos distintos, que son colindantes. Jardines de vides, cereales, y palmeras de tronco múltiple, o simple. Todo ello, regado por una misma agua. Y hemos hecho que unos frutos tuvieran mejor sabor que otros. Es cierto, que en eso hay signos para gente que razona. Y si te sorprendes, más sorprendente es que digan, ¿Cómo es que cuando seamos polvo, vamos a ser creados de nuevo? Esos son los que niegan a su señor. Tendrán cadenas en el cuello, y serán los compañeros del fuego, donde serán inmortales. Y te instan a que les llegue lo malo en vez de lo bueno, a pesar de que pueblos semejantes a ellos ya fueron castigados anteriormente. Es cierto que tu señor tiene un perdón para los hombres superior a la injusticia de la que son capaces. Pero también, es cierto que tu señor es severo cuando castiga. Y dicen los que no creen, ¿Por qué no desciende sobre él una señal de su señor? Tú solo eres un advertidor, y para cada gente hay un guía. Alá sabe lo que cada hembra lleva en su vientre, y lo que no llega a completarse en los úteros, así como lo que excede. Cada cosa junto a él, es según una medida. Conocedor del no visto, y de lo aparente, es el grande, el que está por encima de todo. Es igual el que de vosotros habla en secreto, o el que lo hace en público, así como el que se oculta en la noche, o el que se mueve a la luz del día. El hombre, tiene ángeles que se van turnando delante y detrás de él, guardándolo por el mandato de Alá. Cierto que Alá, no cambia lo que una gente tiene, hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. Y cuando Alá quiere un mal para una gente, no hay forma de evitarlo. Y no tienen fuera de él, nadie que los proteja. Él es quien nos hace ver el relámpago con temor y anhelo, y quien produce las nubes cargadas. Y el trueno, le glorifica por medio de su alabanza, así como los ángeles por temor de él. Él manda los rayos con los que alcanza a quien quiere, y sin embargo, ellos discuten en relación a Alá. Pero él, es fuerte en su habilidad para castigar. A él, se dirige la invocación verdadera. Por el contrario, esos que son invocados fuera de él, no les responden en nada. Es como el que alarga sus manos hacia el agua, queriendo que ésta llegue a su boca, pero no llega. La invocación de los que se niegan a creer, solo cae en un extravío. Y ante Alá, se postran cuantos están en los cielos y en la tierra, de buen grado o a la fuerza, así como sus sombras, mañana y tarde. Di, ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Di, Alá. Di, ¿váis a tomar fuera de él protectores que ni siquiera son dueños que dé su propio daño o beneficio? Di, ¿es que son iguales el ciego y el que dé? ¿O son iguales las tinieblas y la luz? ¿O es que le atribuyen a Alá asociados, que han creado como él lo ha hecho, y esa creación, les parece semejante? Di, Alá, es el creador de todas las cosas, y él es el único, el dominante. Hace descender agua del cielo, y corre por los cauces de los valles según su capacidad, arrastrando espuma flotante. Y de lo que queman en el fuego para obtener adornos o utensilios, sale una espuma similar. Así ejemplifica a Alá la verdad y la falsedad. La espuma se va, siendo un desecho, y lo que aprovecha a los hombres permanece en la tierra. Así es como Alá pone los ejemplos. Los que respondan a su Señor tendrán lo más hermoso, y quienes no le respondan, aunque tuvieran todo lo que hay en la tierra, y otro tanto, no podrían pagar con ello su rescate. Esos tienen la peor cuenta y su morada es el infierno. ¡Yajalán! ¡Qué mal lugar de descanso! ¿Acaso el que sabe que lo que te ha descendido de tu Señor es la verdad, es como el ciego? Realmente sólo recapacitan los que saben reconocer lo esencial. Esos que cumplen con el pacto de Alá y no rompen el compromiso. Y esos que mantienen unido lo que Alá ordenó que se mantuviera unido, temen a su Señor y tienen miedo de que su cuenta sea negativa. Y los que tienen paciencia buscando con ello la faz de su Señor, establecen la oración, el salat, gastan de lo que les damos, en secreto y en público, y responden al mal con el bien. Esos tendrán la morada del buen final. Los jardines de Edén en los que entrarán en compañía de aquellos, de sus padres, esposas y descendencia que hayan obrado rectamente. Y los ángeles saldrán a ellos por cada puerta. Paz con vosotros, porque tuvisteis paciencia. Y qué excelente la morada del buen final. Pero aquellos que rompen el pacto con Alá, después de haberse comprometido, cortan lo que Alá mandó que estuviera unido, y corrompen en la tierra. Esos tendrán la maldición y la mala morada. Alá hace extensa la provisión a quien quiere, y también la limita. Se contentan con la vida de aquí, pero en relación a la última, esta vida no es más que un disfrute efímero. Y dicen los que no creen, ¿por qué no se le desciende un signo de su Señor? Di, es cierto que Alá extravía a quien quiere, y guía hacia él, a quien a él se vuelve. Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del recuerdo de Alá. Pues no es, ¿acaso con el recuerdo de Alá con lo que se tranquilizan los corazones? Los que creen y llevan a cabo las acciones rectas, tendrán todo lo bueno, y un hermoso lugar de retorno a Alá. Así es como te hemos enviado, a una comunidad antes de la que hubo otras comunidades que ya pasaron, y sin embargo, ellos niegan al Misericordioso. Di, Él es mi Señor, no hay Dios sino Él. En Él me confío, y a Él habré de volver. ¿Por qué no es una recitación que hace que las montañas anden, o que la tierra se abra, o hablen los muertos? Por el contrario, Alá tiene el mando de todo. ¿Acaso no saben los que creen, que si Alá quisiera, guiaría a todos los hombres? La desgracia no dejará de golpear a los que se niegan a creer, o de rondar sus hogares a causa de lo que hicieron, hasta que la promesa de Alá llegue. Pues ciertamente, Alá no falta a lo prometido. Ya se burlaron de los mensajeros que hubo antes de ti, pero dejé por un tiempo a los que no creían, y luego los agarré. ¿Y cómo fue mi escarmiento? ¿Acaso quien está sobre cada alma, atento a lo que adquiere, no es más digno de que se le adore? Pero atribuyen asociados a Alá. Di, nombradlos. ¿Es que le vais a decir a Alá algo que no sepa en la tierra, o no son más que palabras? Por el contrario, hemos hecho que a quienes no creen, su maquinación les parezca hermosa, y son los que desvían del camino. A quien Alá extravía, no hay quien lo guíe. Tienen un castigo en la vida del mundo, pero es verdad que el castigo de la última es más penoso. No tendrán frente a Alá ningún defensor. La descripción del jardín que ha sido prometido a los que temen a Alá son ríos corriendo por su suelo, comida permanente y sombra también permanente. Así es como acabarán los temerosos de Alá. Pero el final de los que se niegan a creer es el fuego. Aquellos a los que hemos dado el libro se regocijan por lo que se te ha hecho descender, pero algunos de los coligados niegan parte de él. Di, solo se me ha ordenado que adore a Alá y no le atribuya copartícipes. A él los llamo y a él me vuelvo. Así lo hemos hecho descender como un juicio en árabe. Si siguieras sus deseos después del conocimiento que te ha venido, no tendrías ante Alá ningún aliado ni defensor. Ya enviamos mensajeros anteriores a ti, a los que dimos esposas y descendencia y no ocupo en ningún mensajero traer signo alguno excepto con el permiso de Alá. Para cada término fijado hay un escrito. Alá anula lo que quiere y confirma lo que quiere y junto a él está la madre del libro. Tanto si te hacemos ver parte de lo que te prometemos como si te llevamos con nosotros. A ti solo te incumbe transmitir y a nosotros pedir cuentas. ¿Es que no ven que nos dirigimos a la tierra reduciéndola por sus extremos? Y Alá decide y no hay aplazamiento para su decisión. Él es rápido en llevar la cuenta. Ya tramaron quienes hubo antes que ellos pero Alá es a quien pertenece toda la capacidad de tramar y conoce lo que cada alma adquiere. Y ya sabrá quien se niega a creer de quien va a hacer la morada del buen fin. Y dicen los que no creen tú no eres un enviado. Di Alá me basta como testigo entre vosotros y yo así como todo aquel que tenga conocimiento del libro. Y ya sabrá y ya sabrá